Costeau, por el uso preventivo de las redes sociales Las redes sociales y las nuevas herramientas de comunicación digital son esenciales para conservar la biodiversidad marina y terrestre, afirma Jean-Michel Costeau, promotor ambiental e hijo del afamado Jaques y Costeau. Esto se debe a que, gracias a la tecnología ya nadie puede contaminar sin ser denunciado de inmediato dada la velocidad de reporte que han adquirido usuarios y medios de comunicación, añaden entrevista publicada en EFE, y quedamos a conocer en la primera página de esta sección. El también productor de cine de temática medioambiental mencionó que a los niños y jóvenes se les debe hablar sin tapujos sobre las problemáticas medioambientales, mencionando tanto lo positivo como los aspectos negativos. Como adultos no debemos ser pesimistas y solo decirles lo malo, sino que tenemos la responsabilidad de ofrecer soluciones, ya que, si somos capaces de crear los problemas, también tenemos la capacidad de solucionarlos, argumentó el explorador. A lo largo de su carrera, el francés se ha reunido con presidentes de naciones como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y México, entre otros. Por suerte, apuntó, los mandatarios han estado abiertos a establecer una serie de políticas y acciones medioambientales. A su juicio, es mejor que las mujeres estén a la cabeza de ministerios de medioambiente ya que éstas, al ser creadoras de vida, tienen una mayor empatía con la madre naturaleza y su cuidado. Costeau también recordó que el ser humano es la única especie en toda la historia del planeta capaz de decidir si desaparecerá por su propia mano todo lo existente. La naturaleza seguirá su curso con o sin nosotros, pero tenemos la oportunidad de preservar nuestra existencia, sostuvo.